Oh, blanca navidad, muño, y con la nieve en terredor Blanca es mi cunera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, lleve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño, y con la nieve en terredor Blanca es mi cunera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, lleve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad jemand con la nieve en terredor